Muy agradecido con la gente que hizo posible esto, eso era un sueño personal, el venir y ahora formar parte de los entrenadores y regresar un poquito de lo que está de cuando medio. A mí me da mucho gusto, primero pues que se trate a los atletas con áreas de trabajo merecidas, donde un atleta pueda realmente desarrollar sus capacidades, donde se pueda tener las facilidades de hacer y eso el comité siempre lo ha aportado. A mí me tocó estrenar los gimnasios de aquí atrás que era nuevecito, yo no conocía el taekwondo femenil, el área de taekwondo femenil y eso se da pues a la prioridad, se da a los resultados, afortunadamente se están contando con las instalaciones y con el apoyo necesario para que se siga esto. Me fui a Estados Unidos donde empecé a hacer estudios en ciencia del ejercicio, pero nunca se perdió el contacto con el equipo, con la federación y eso, entonces siempre hemos estado en contacto para y con miras de regresar, prácticamente vengo a reforzar el trabajo que ya se estaba haciendo y así fue como se dio este contacto ahora. Y obviamente el objetivo claro y primordial son los Juegos Olímpicos, clasificar los Juegos Olímpicos y obviamente obtener resultados en todo el proceso. Como te decía, ahora con el nuevo puntaje dentro del taekwondo es complicado pero se facilita porque podemos tener cuatro o cinco muchachos rankeados dentro de los mejores del mundo que se les facilitará poder clasificar directamente los Juegos Olímpicos. Hacerles entender qué es lo que están haciendo a los muchachos porque al fin y al cabo ellos son los que resuelven las situaciones. Ellos son los que se enfrentan al problema, ellos tienen el deber de solucionarlo ahí. El entrenador o el coach es solamente una guía, un aconsejante de lo que se puede hacer y eso es lo que me gusta hacer. Aparte de motivar, aparte de decirles mira, esto es lo que a ti te gusta hacer, estás aquí porque te gusta, no por obligación, no por un compromiso más que con uno mismo. Así yo lo vi como deportista, siempre lo hice porque me gustaba y porque tenía el compromiso conmigo por ser mejor. Hubo unos muchachos que llegaron y decían, ay, es que tú eres mi amigo, ahora te pones muy exigente, cosas así. Entonces yo lo viví y yo creo que el respeto de entrenador y atleta es lo más importante. Entonces yo por eso me tomé el tiempo, también para relajarme, para estar y analizar lo que yo había hecho como deportista y precisamente para dar tiempo a que el atleta o las nuevas generaciones no vieran un compañero, vieran un amigo, pero se manejara con el respeto que se debe de tener entre entrenador y atleta.